... Bienvenidos a Cultura 24, qué mejor camino que desde niños ya acercarse a ver a un gorgorito, a ver a esas marionetas, a ver a un cuento infantil... Y tengo aquí un invitado que me ha dicho ahora mismo en la sala de maquillaje que empezó en esto del teatro a los 12 años haciendo de clown. Buenas tardes, José Pedro Carrión, buenas tardes, Valerí Telechea, actriz, actor y director están aquí en la tarde en Cultura 24 por dos obras, La Duler, que protagoniza Valerí, dirigida por José Pedro y José Pedro luego te preguntaremos por Recuba. Eso que me has comentado de los 12 años siendo clown, ¿qué es eso? Gracias Antonio primero por traernos aquí al programa. Gracias a vosotros. Bueno, que con 12 años pidieron voluntarios para payaso después de una representación y yo levanté la mano entre 600 y desde entonces quedé enganchado en el teatro. Bueno, sobre eso hablaremos este rato de Cultura con ellos, son nuestros protagonistas, pero hay un par de contenidos más que vamos a adelantarles ya. François-Olivier Gisbert, director del semanario francés Le Poin, es periodista y acaba de presentar La cocinera de Himmler, una novela histórica hilarante y valiente sobre el siglo XX. Del dolor de la Segunda Guerra Mundial habla otra novela, La Duler, de Marguerite Jurás, que ahora se sube a las tablas con la actriz Valerí Telechea, dirigida por José Pedro Carrión. Pero José Pedro Carrión también está protagonizando con éxito Ecuba de Eurípides, junto a Concha Velasco, entre otros, en el Teatro Español de Madrid, después de estrenar en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Tú misma deberías animarme a caminar hacia la tumba de aquí. ¿Qué os parece, invitados míos? Hago esta introducción un poco teatral. Si nos acercamos a La Duler, a ese texto tan duro, El dolor, que habla del episodio autobiográfico de Marguerite Jurás, cuando en 1945 su marido es liberado del campo de concentración de Dachau y ella se encuentra con ese ser que es casi un desconocido. ¿Cómo surge la idea, Valerí? ¿Por qué La Duler? La Duler surge porque José Pedro está interpretando La amante inglesa de Marguerite Jurás y Juan Caño, autor de la versión y codirector, en el estreno, en los vinos. Oye, tengo un monólogo, ¿te apetece leerlo? Digo, hombre, y no tardé ni 24 horas en llamarle. Él se ofreció a colaborar con José Pedro en la dirección, hemos trabajado juntos el texto también y ha sido un viaje maravilloso. Y surge de ahí, de ir a ver una obra de Marguerite a hacer otra de Marguerite. Acaba de mencionar Valerí Telechea, La amante inglesa, una obra que protagonizó José Pedro Carrión junto a José Luis Torrijo, Gloria Muñoz y dirigidos por Natalia Menéndez. ¿Cuál es el teatro de Marguerite Jurás, José Pedro? ¿Por qué este hechizo por esta autora? Porque es una escritora que araña el alma y araña la mente. Es una escritora muy reciente del siglo XX, pero era visionaria del siglo XXI. Yo creo que ahora tiene más sentido todavía que en el siglo XX, porque serán circunstancias parecidas a las que hacen que ella escriba esta biografía y que abandone en un cajón y que vuelva por ese malestar interior a encontrarse con esos papeles y en una noche resolver los problemas que tiene ese malestar interior, esa negación de algo que no le gusta. Entonces esto me pareció siempre una especie de esencia para el teatro, que un ser humano quiera cambiar algo que le molesta, que no le gusta de sí mismo y que lo haga con su propia escritura. Que reviviendo esas palabras, reviviendo esa historia, encuentre un camino hacia lo hermoso, lo más hermoso que tenemos los hombres, la amistad. Ha dicho José Pedro una autora que araña el alma. Volvamos a la duler, el dolor que protagoniza su mujer, porque hay que decir que aquí un castellano y una canaria son pareja en la vida personal, pareja en las tablas, pareja en la vida personal, el sobrio castellano y la sensualidad, esos matices mediterráneos que trae una mujer canaria. Ahí hay una mezcla muy creativa. Volvamos, como decía, a la duler, a ese momento de Dachau. Es un momento sobrecogedor cuando Valéry representa, interpreta a la Marguerite que se encuentra con aquel hombre que era un saco de huesos. Valéry, más o menos así. Esto es lo que describe la duler, el texto, lo que describe Marguerite. Robert Antel, su marido, era eso, ¿no? Exactamente, de hecho la imagen que acabáis de poner ha sido utilizada por nosotros para ambientarnos, inspirarnos y exactamente justo la imagen que acabas de poner. Así, así aparece, así vuelve. Cuando ella recibe la noticia de que sí, está vivo, por fin ve aparecer a esa forma, como ella lo describe, ¿no? Esa forma que aún no está muerta. Además, ahí rompes tú la cuarta pared, te diriges a nosotros, al público, incluso hablas de los factores más desagradables, de cómo era ese hombre cuando hace de vientre, todo eso que es casi una radiografía, una descripción clínica la que se hace en el texto. Totalmente. Ella es muy escatológica, si quieres llamarlo así, podemos llamarlo así, o muy natural, ¿no? También, quiero decir, uno puede decir vuelve delgado, vuelve desecho, pero ella da detalle del problema que eso supone. No puede comer, no puede alimentarse de productos sólidos, necesita líquido, fiebre, el corazón a punto de estallar, lo que dices tú, hace de vientre de una manera antinatural, los dedos desuñados, es una tragedia, es un drama. Cuando por fin crees que vas a volver a la vida, te encuentras con la muerte delante. Y es un momento muy duro, muy duro en la función. Vamos a situar un poquito al espectador, con la ayuda de José Pedro y con Valéry. ¿Quién es Marguerite Duras? Se celebra este año el centenario de Cortázar, del nacimiento de Cortázar, pero el otro gran centenario es el de Marguerite Duras, que nació en 1914, esta mujer que era amiga personal de François Mitterrand. Veamos, pongámosle, por favor, rostro a Marguerite y vamos a preguntar por qué esta mujer que participó en la invasión, en la resistencia francesa, sufre esa fatalidad que la persiguen y en el caso de su marido, que se lo llevan al campo de concentración de Dachau. Políticamente una mujer muy activa, ¿no, José Pedro? Sí, yo creo que es el valor de la función y cuando alguien escribe con mucho arte, pues esas palabras se convierten en clásicas, en eternas. Yo creo que será un clásico en el futuro. Todo lo que nos ha interesado de la función es precisamente por la relación que tiene la obra con los acontecimientos que estamos viviendo. Estamos en democracia y es una mujer que nos recuerda que todos, absolutamente todos en democracia, somos responsables del crimen que se cometa. Y eso me parece fuerte. Pero no es solo una obra dura, es también una obra con muchísima esperanza, porque, como te digo, la maravilla, lo esencial del teatro, yo creo que es eso, que alguien pueda mejorar, salir del teatro mejorando. Y el sentido que tiene para mí Margarit es que nos pone en algo que tiene que ver mucho con lo que nos está pasando respecto de a quién echamos la culpa de lo que pasa. Si en democracia nos hiciéramos más responsables, tendríamos, quizá vislumbraríamos eso que para ella es fundamental, que es, como te decía, la amistad, que ella resuelva esa noche, ese dolor interior y termine feliz, porque por fin puede ser amiga de sí misma y amiga del hombre que ha traicionado, coloca la amistad en un punto muy alto y eso es lo que yo creo que el público recibirá como algo positivo. Hay una reflexión en la obra muy potente también cuando Margui se pregunta cómo un país como Alemania, que ha sido la cuna del arte, de músicos excelentes, ha llegado a eso que se permite por parte de una mayoría. Cuando algo pasa es porque, de alguna forma, al igual que se dice en el texto, la solidaridad es compartida, lo que no es solidario, sino que es muy canalla, también es compartido. Sí, ella dice exactamente que para soportar el hecho del holocausto y de la barbarie, para tolerar solo la idea, solo para poder pensarlo, es necesario que lo compartamos, que compartamos el crimen. Y en parte estoy de acuerdo, porque, bueno, ahí llegó Hitler al poder democráticamente, con trampas, pero democráticamente. Entonces, yo creo que antes, ayer, hoy y siempre, en democracia, sí, como decía José Pedro hace un momento, yo creo que cada uno tiene su parte, unos más, otros menos, de responsabilidad, ¿no? En lo que nos pasa en casa, al lado, en el vecino, un poquito más en la ciudad, ya en el país, o sea, cada uno de pequeño a grande, cada uno tiene su pequeño grano. Entremos ahora un poco en la figura de nuestro invitado, José Pedro Carrión, director, que él, de algún modo, pertenece a esa hornada de autores, actores, directores, que se estrenan con la llegada de la democracia. Conocimos aquellos años del teatro Agitprop, ellos estrenaron las formas más experimentales de hacer teatro, y él, con este proyecto personal, pues sigue teniendo esas ideas como muy vivas, ¿no? Tiene una compañía llamada Vivero y me gustaría que viésemos un fragmento de otro montaje que se ha hecho anterior a la Duler, producido por Vivero. Se llama Júbilo Terminal. Si tu vida es una mierda, demándale a la vida, pero no hagas teatro porque será otra mierda. Cuando subimos al escenario, la vida es teatro, pero ahora estoy hablando de mi vida, de cómo vivo como actriz mi propia biografía, el papel más importante de todos los papeles posibles. ¡Todos estamos en la misma chanca! Tu generación le deja un desastre a la mía. ¡No soltáis el banco! ¡Hay que entrar a navajazos! ¡Joder con los viejos y su puta pensión vitalicia! Texto duro, que no escamotea con el verbo iracundo. Vuestra propuesta es un grito al teatro domesticado. He oído en alguna entrevista o he leído que entiendes que hay parte del teatro actual que está bastante domesticado. ¿Qué quieres decir? Bueno, es una palabra suave. Yo iría mucho más lejos, pero no creo que no sea el momento ni el sitio para apuntar este tipo de cosas. Yo creo que sí, que hay un teatro domesticado por razones económicas. y sin embargo vivimos todos de algo sustancial que es la palabra. Yo creo que es el teatro de palabra. Algo entre personas es para mí el teatro y ese algo es la palabra que es lo que creo que mejor expresa lo humano. Y nosotros queremos hacer un teatro muy humano, un teatro en donde desaparezca lo teatral y quede la sustancia de lo humano, de la persona que somos y del ciudadano que somos cada uno. Yo creo que esta es mi reflexión que me tiene muy entretenido ahora porque actores lideramos cosas en el mundo de los actores pero se nos olvida mucho comportamiento de personas y también de ciudadanos. Yo creo que primero soy una persona, una persona política, un ciudadano y además tengo un oficio como cualquiera en mi país y el mío es ser actor que significa para mí tener una función social que es transmitir precisamente las palabras de esos grandes poetas, de esos grandes hombres que nos han hecho una radiografía de lo que nos pasa para que podamos mejorar. Creo que lo más democrático que hay en el momento el sitio de la mentira nos crea ilusión de la verdad mientras que muchas instituciones que deberían ser verdad son una gran mentira. Por tanto, teatro para mí es pura democracia. Teatro, pura democracia es la que él está poniendo ahora mismo junto con un gran reparto también en un gran poeta, un griego, una tragedia como es Écuba de Eurípides en el Teatro Español de Madrid. Una versión maravillosa de Juan Mayorga donde luce sobre todo Concha Velasco pero José Pedro Carrión como Ulises está también que se sale. Llévame a mí, Ulises. Noble Écuba, Aquiles no te reclama a ti sino a la más bella de las cautivas. Si mi hija de Bolí matadme con ella así esa tumba será regada dos veces con sangre joven y con sangre vieja. No sumaremos otra muerte a la de Bolíxima. Un montaje maravilloso que estrenasteis en el Festival de Teatro Clásico de Mérida y yo estuve el sábado y el teatro se caía del aplauso. Sí, es muy gratificante para mí haber hecho este montaje después de casi 20 años sin trabajar con José Carlos Plaza y cumplir el sueño de trabajar con Concha Velasco y además hacerlo con un gran humanista un filósofo del hombre que nos recuerda principios que son universales y que a veces olvidamos si hablamos de justicia de injusticia en el momento. Entonces estoy trabajando al lado de una eminente en este asunto de las palabras porque ella me recuerda mucho a toda esa generación que tenían el arte de bien decir en el escenario y esa es una de las preocupaciones mías cómo transmitir no perder ese conocimiento por lo tanto nosotros hacemos mucho énfasis en esto en el bien decir de la palabra porque es la palabra la que nos crea la ilusión de una vida mejor. Con Marguerite aparte de la experiencia catártica de que estamos sufriendo con Valéry con ese texto autobiográfico no hay nada de humor ¿dónde está la escapatoria? ¿dónde está el bálsamo? Yo lo sigo intentando y yo hay momentos en el escenario donde realmente consigo liberar yo un pelín pelín de humor pero cuesta muchísimo cuando estás hablando como decías antes tan específicamente del sufrimiento de un hombre conseguir una pequeña sonrisa cuesta muchísimo en algunas funciones solo me ha pasado cuando él ya dice tengo hambre y a partir de ahí la gente empieza como pero yo lo echo de menos como tú estoy de acuerdo contigo compro ¿qué te gustaría que se llevase el espectador de La Duler? este texto que ha adaptado Juan Caño ha estado contigo también en la dirección es un texto duro hay que ir un poco blindado para no ver la vida de una forma chunga de positivo que nos llevamos aparte del trabajo de una gran actriz un texto precioso pero el sentimiento es muy negro bueno yo creo que hay dos cosas fundamentales en esta especie de teatro doméstico que nosotros queremos hacer en donde instalamos lo más interesante que creo que tenemos que es nuestra humanidad la humanidad y las palabras en esas palabras y en esa presencia humana de Valerí y en esas palabras yo creo que la lectura que el público hace si lo conseguimos o no no lo sé pero tendríamos que hablar con los espectadores y algunas veces como en Jimena de la Frontera el humor ha aparecido y nos ha sorprendido mucho como gente de una ciudad pequeña de un pueblo pequeño ha reído durante la función yo creo que la maravilla es esto el valor del teatro es que podemos mejorar lo ideal para nosotros es que el público quiera primero volver al teatro porque la cosa estaba bien hecha y después porque han sentido que durante la función algo les ha pasado que tienen una sensación de ser mejores personas y mejores ciudadanos y yo creo que esta función como te digo al enaltecer tanto la amistad y es una de mis obsesiones creo que es el gran antídoto contra la estupidez en la que estamos metidos la amistad nos salvaría de tanta barbarie y también la compasión a mi en la obra me llega mucho la compasión ante el débil aunque Marguerite descubre que sus sentimientos de amor ya no eran los que ya no son los que eran hay una compasión hacia la víctima hacia el débil que eso nos lo podemos aplicar todos los espectadores hasta el 23 de febrero en el círculo de Bellas Artes no me equivoco no te equivocas no me equivoco muchísimas gracias Valerite Lechea por aceptar la invitación de Cultura 24 y hasta el 23 de febrero también en el Teatro Español con Ecuba también sí sábado y domingo dos días esta semana y toda la semana que está el teatro ya lleno quedan algunas pequeñas localidades de baja visibilidad pero bueno lo tenemos lleno sí estoy encantado gracias por venir a Cultura 24 gracias muchas gracias amables